Hola a todos, soy Odin Spain, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a contar sobre las mejoras del Kerbal Space Program que tienen programadas para un futuro. Lo que van a poner lo primero es el tema de las banderas. Simplemente es que cuando bajes con el hombrecillo al suelo, pues te salgo en un menú contextual donde puedes pinchar y va a plantar una bandera. Esa bandera más se puede recoger, se va a ver también en el mapa. Y además cuando se plante, lo que nos van a permitir es añadirle un texto y una información diciendo pues no sé quién estuvo aquí y simplemente pues la plantó. Esto está relacionado con que quieren añadir una bitácora de logros. Es decir, tal nave o tal Kerbal ha estado en tal planeta, ha aterrizado, ha puesto una bandera o se ha quedado en órbita o lo que haya hecho. Otra cosa que quieren añadir o que van a añadir es el tema de, en el mapa, poder diferenciar entre los diferentes objetos. Donde puedas seleccionar que solo se vean las banderas, como hemos dicho antes, o las naves o las estaciones o los objetos que tengamos ahí, otro tipo de objetos que tengamos volando. Otra mejora que quieren poner, pero no va a ser para esta vez, es el tema de los planetas. Tienen pensado poner uno gaseoso con al menos un satélite y quizá algún día un cinturón de asteroides, pero es poco probable que lo pongan pronto, tardará bastante. Y lo que quieren hacer es que cuando añadan un planeta nuevo no lo digan, sino que tengas unos telescopios en Kerbin donde tú no los manejes, pero que tus hombrecillos sean los que detecten ese planeta y te informen de que está ahí y tiene esa órbita. Dándole un aspecto de investigación al juego, seguramente para el modo campaña. Lo que han dicho que no van a poner, y yo no lo entiendo, es el tema de escudos térmicos para el calor de la reentrada. No sé por qué han puesto las llamas y luego resulta que no van a poner escudos, pero es lo que han dicho. Luego otra cosa es la mejora del mismo planeta Kerbin, quieren ponerle nubes, quieren añadir un poquito más de escenografía sin pasarse, porque laguea mucho el ordenador, pero están trabajando en ello y no creemos tampoco que lo pongan pronto, pero como veis están en ello. Lo que sí que van a poner para la siguiente es el tema de los asientos para poder hacer vehículos exteriores, lo que es un rover, lo que es un cochecillo, y que quede mejor que lo que sea una carcasa como tenía anteriormente. Lo tienen ya hecho y esto va a ser lo siguiente que van a poner, y aunque se controló un poco mal, según dicen, pues está bien, porque es una mejora que queda chula. También van a añadir unas ruedas nuevas, como podéis ver en la foto, para hacer estos rovers o cualquier otro tipo de vehículo. Otra cosa que van a poner en un futuro, pero no se cree que sea pronto, es el poder arreglar piezas de la nave una vez que estamos volando, en vuelo, es decir, estamos en órbita. Para eso, ahí lo que veis en la imagen es una caja de herramientas, cuando saldría el hombrecillo, la coge, lo maneja, no sabemos muy bien cómo, y arreglará, por ejemplo, si es un panel sonar que está roto, o es una pata que se ha variado, o pues algo así, quieren hacer que tenga una utilidad llevar el hombrecillo. También van a, lo que sí van a hacer esta vez es incorporar piezas nuevas, como siempre incorporan. Esa que vemos ahí es un nuevo tipo de cabina, más pequeña, para un hombrecillo nada más. También quieren incorporar eso que se ve, y que es una cúpula, como la que tiene la ISS, que estará bastante chula, sobre todo para poderlo pilotar, como veis en las imágenes, tiene bastante diáfano, y podemos ver muy bien el resto del espacio, y está muy currado por dentro, y la verdad es que es una mejora chula. Y además, parece ser que ya lo están preparando, para que se pueda mover el hombrecillo por dentro. No se sabe cuándo lo harán, pero tarde o temprano lo harán, porque se ve que lo están preparando. También quieren incorporar algo relacionado con las actitudes, y la capacidad de cada uno de los hombrecillos, seguramente para el modo de campaña, pero esto es algo que queda bastante lejos todavía. Otra cosa que van a poner, pero me temo que no, para esta versión, es lo que estamos todos esperando, que es el tema de recursos. Lo tienen bastante preparado, pero no está terminado. Va a haber una barbaridad de recursos, quizás 10, 12, y pretenden que haya un árbol de recursos donde unos, de combinación de varios, te den lugar a otros. Por ejemplo, para conseguir combustible, conseguir comida o agua para los Kerbin. Lo que pasa es que no quieren, o de momento no quieren hacer, hasta dentro de mucho tiempo, que por no tener aire o comida, los hombrecillos se te mueran. Eso no lo quieren hacer. Ni tampoco quieren que cuando extraigas recursos, el mapa, lo que es el terreno, te cambie. Lo que sí es que los recursos van a estar distribuidos, no de forma homogénea en todo el planeta, sino en yacimientos, en vetas, para que tengas que ir a un sitio a coger uno, y a otro sitio a coger otro. Lo que también tienen descartado por completo es hacer bases. No quieren hacer piezas de bases. Pero para eso tenemos los mods. Lo que sí que van a hacer es que cuando no estés viendo esa nave, que está recolectando recursos, sí te los está recogiendo. Es decir, tú puedes estar volando con otra nave en otro sitio, pero tus recolectores siguen recogiéndolos. Lo que no significa que cuando no estés jugando al juego te lo vaya a hacer. Eso en ningún caso. Tienes que estar dentro de la partida. Luego, claro está, para poder recolectar estos recursos, hace falta unas antenas que los detecten, y unas piezas que los minen, que los recojan. También que los almacenen, que los conviertan. Toda una serie de elementos nuevos, que harán las naves más grandes, pero también más divertidas y sobre todo más jugabilidad. Y bueno, esto es lo que se sabe de momento. Hay algunas cosas más, pero no como suele ocurrir. Nunca hay nada seguro. Muchas veces son comentarios, imágenes que se van descolgando. Muchas gracias a todos por ver el vídeo, poner like, añadir el canal a favoritos. Muchas gracias y hasta luego.